¡Suscríbete! Y bueno, para que todos nos juntemos y nos unamos. Pero ya llevamos ocho años y aquí siempre está lleno, así que podríamos, tenemos la primera comuna que da el cómputo más alto, así que ojalá que este año compramos la meta. Con una afluencia de público constante, los maipusinos asisten al Banco Chile para apoyar en esta noble causa, completando la papeleta, depositando y recibiendo un diploma que los cataloga como chilenos solidarios. Buenísimo, encuentro que es un problema para toda la gente de Maipus, primero para que venga a cooperar, para que los hijos, como los papás lo dijo, buenísimo, divertido. Siempre, siempre, todos los años, ten buenas, que participen en la Teletón, apoyen con la Teletón. Entre las actividades se realizaron las tradicionales campañas de Zumbatón, Pelucatón, entre otras iniciativas que buscan motivar a los maipusinos. El compromiso de todos suma en esta noble causa. Apoyar la Teletón es tarea de todos. En Maipú, la civilidad se vive en cada rincón de la comuna.